Esta es una actividad que, como les decía, es la quinta ocasión que lo hacemos, donde casi el 100% de los funcionarios participan. Toda esta organización es de ellos, de ellos nace, ellos decoran, ellos se disfrazan, a nadie se lo obliga y hoy día volvemos a ser niños de cierta forma. La idea es tener cupos disponibles y espontáneos para que las mamás se coloquen al día con sus controles sanos y tienen dudas nutricionales y también atención dental. Y este año quisimos hacer algo como distintivo de tener como un tema de pertenencia de los niños con nuestro centro de salud y los niños que quieran pueden dejar impresa su manito pintada en un muro que preparamos especialmente para eso. Bueno, indicar que este día especial los equipos se preparan, ustedes se han dado cuenta como todas las unidades están bien disfrazadas los equipos para que los niños tengan una mañana agradable. Así que muy feliz porque todos los años esto ya es como un detalle muy importante para celebrar a los niños en su día. Sí, es algo maravilloso lo que están haciendo el Día del Niño, esta fecha. Es maravilloso lo que están haciendo, están celebrando. Y bueno, que los va a hacer muy bien, todos los niños están felices ahora lo que están haciendo aquí en el Policlínico. ¡Feliz Día del Niño!